El gobierno de Estados Unidos está trabajando para imponer nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, esto como respuesta a la farsa electoral, organizada para el 7 de noviembre, dijeron este viernes, varios funcionarios de la administración del presidente Joe Biden. Como resultado de la soberbia de Daniel Ortega, al encarcelar a opositores, reprimir y condenar al exilio, a quienes exigen cambios democráticos, el gobierno de Estados Unidos, también ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua, dentro del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, y ya ha detenido el apoyo a cualquier actividad de desarrollo de la capacidad comercial, que se considere que beneficien al gobierno de Ortega, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato. El gobierno de Biden, basándose en las sanciones impuestas por el expresidente, Donald Trump, ha aplicado medidas financieras de castigo y prohibiciones de viaje, a decenas de funcionarios nicaragüenses, incluidos los miembros de la familia Ortega, por la represión de la dictadura sandinista, antes de las falsas elecciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró la semana pasada que Ortega, que aspira a un cuarto mandato, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estaban preparando una elección falsa, que desde ya, ha perdido toda credibilidad. Sin embargo, Daniel Ortega, dijo en junio pasado, que las sanciones no doblegarán su administración, y que su gobierno, estaba siguiendo la ley, al enjuiciar a las personas que conspiraban en su contra. En julio, acusó a Estados Unidos, de intentar socavar las elecciones, y buscar sembrar nuevamente el terrorismo en Nicaragua, un discurso trillado, que usa para culpar a Estados Unidos, por las manifestaciones de 2018, donde usó la fuerza letal contra los manifestantes que, se alzaron contra su régimen. Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas, a nuestra disposición, para promover la rendición de cuentas, de aquellos que apoyan los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega, y los ataques a la democracia nicaragüense, dijeron los funcionarios del Departamento de Estado. Tenemos herramientas de sanciones. Estamos trabajando con socios internacionales, así como en foros multilaterales, de manera que se defiendan nuestros valores, y seguiremos haciéndolo, añadieron los funcionarios estadounidenses. Nosotros estamos preparados para enfrentar las crisis que se presenten, ya las tuvimos en el pasado. En el pasado Estados Unidos nos agredió militarmente, nos bloqueó los puertos, y le ganamos una sentencia en la Haya de más de 12 mil millones de dólares. Y fue los chamorros y los días que condonaron esta deuda. Estados Unidos nos debe 12 mil millones de dólares y habría que volverlos a reclamar. Gracias por ver el video.